y nos encontramos aquí en coquis estadio junto a los chicos de la academia de fútbol ya que por las ocasiones útiles están aquí, Bolo Celis así que vamos a conocer un poquito más de qué es lo que esta academia de fútbol nos trae y pues cosas que ustedes quieren saber, adelante y ahora estamos aquí al lado del señor Bolo Celis él es uno de los entrenadores aquí de la academia ya mencionada anteriormente pues señor Bolo Celis, ¿cómo se encuentran esta tarde? sí, ante todo agradecerte por la oportunidad, muy feliz de tenerlos acá en la academia un proyecto de vida donde empezamos hace un año atrás y queremos seguir formando a los chicos en beneficio de la sociedad claro, muy bien, y bueno, ¿en qué épocas del año, en qué meses se desarrolla la academia? la academia es un proyecto que empezamos hace un año, te comento se desarrolla durante todo el año, tenemos clases durante todo el año para no dejar espacios para que ellos tengan una continuidad en su desarrollo profesional como también deportivamente, psicológicamente y nutricionalmente no mantengan el tema del cuerpo para que puedan tener un mejor estilo de vida muy bien, entonces tenemos clases durante todo el año para que los muchachos puedan, bueno, como se dijo desarrollar lo que es el amor al deporte y la disciplina muy bien, ¿y en qué horarios se desarrolla la academia? la academia se desarrolla de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes y de 9 a 11 de la mañana, de sábados domingo siempre es domingo familiar, que los padres quieren llevar a los chicos entonces no nos metemos con eso, ¿no? pero más adelante vamos a participar en un campeonato creciendo con el fútbol y entonces por ahí los domingos van a tener donde divertirse a los chicos aprender a tener el roce deportivo para que ellos vayan mejorando en su vida personal muy bien, entonces se va progresando poco a poco aquí con la academia claro, a ver, y también comente, me veo aquí dos grupos ¿se están divididos por edad? sí, tenemos cada categoría, cada uno tiene su chalequito diferenciado celestes, naranjas, amarillos y verdes que son la categoría sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y hasta 15 años, ¿no? entonces para poder formarlos según a la edad y al tamaño los trabajos también diferenciados, ¿no? y como academia, cuéntanos, ¿qué experiencia ya ha tenido con los alumnos aquí? creo que es una experiencia muy bonita donde uno se aprende a mejorar uno siempre quiere ser un buen formador, un gran entrenador mañana más tarde estamos estudiando para eso, trabajando hoy en día con los chicos donde queremos lo mejor, ¿no? pero bueno, la experiencia es que se encuentra diferente caracteres y uno va formando más que todo el respeto el respeto hacia nosotros, el respeto hacia la sociedad y también a los compañeros en cada uno de ellos, ¿no? muy bien, hablando de respeto y de valores ¿qué aparte del respeto y la disciplina? ¿qué otros valores más se desarrollan aquí, bueno, con este deporte? nos desarrollamos más que todo el tema de responsabilidad como te vuelvo a repetir responsabilidad de que ellos tienen que tener el horario, el día copado para que ellos puedan desarrollarse en el tema de estudio en el tema personal, en el tema deportivo en la educación, que ellos tienen que ser responsables de su persona más adelante para que ellos sean buenos padres, buenas personas, buenos profesionales priorizamos eso más que todo, ¿no? quizás, como dicen, todos no podrán lograr la meta de ser futbolistas pero al menos queda como persona, ¿no? ¿y cuáles son las ofertas o promociones que usted trae aquí para los padres de familia y para los estudiantes? nosotros tenemos, si se dan cuenta, un buen establecimiento los padres tienen buena vista periférica para los chicos que están trabajando una buena cancha sintética, bajo techo, no llueve, no llueve, entrenan las matrículas están abiertas, la inscripción vale 40 soles la mensualidad 100 soles porque tienen todo, seguridad, buena cancha, buenos profesores que trabajan muy bien, entonces vamos por ese buen camino entonces, a ver, haga una invitación aquí a todos los padres de familia y a todos los muchachos también que están viendo la noche recién empieza para que vengan y se matriculen aquí en la Academia Boloseles una invitación a todos los padres de familia que tengan un mejor estilo para sus hijos tienen una opción más en el tema del fútbol estamos acá en Coquis Estadio donde funciona la Academia Tercera Cuadra en Manco Inca buen sitio de entrenamiento y agradecer siempre a los padres de familia que están acá hoy en día y a los chicos, por la confianza y más que todo para que ellos tengan un mejor estilo de vida muchísimas gracias profesor Boloseles y esto de la noche recién empieza